La candidata a diputada federal por la coalición PRI Partido Verde y Nueva Alianza Anabela Costa fue recibida por los habitantes de las comisarías de Poloyaki y Providencia con quienes se comprometió a formar en conjunto el proyecto de trabajo que llevará al Congreso de la Unión. Destacó que durante su campaña y hasta el día de hoy con entusiasmo ha recorrido 80 colonias y las cinco comisarías de Cajeme en cada localidad ha escuchado a los vecinos y me he puesto al tanto de sus necesidades porque son ellos quienes se van a dormir, despiertan y viven con problemas en su comunidad, expresó la banderada a la ciudadanía. Le reiteró que su compromiso es estar siempre cerca de ellos, ya que no están solos y que sepan que cuentan con ella para salir adelante y dar respuesta a los conflictos de su sector a costa de islas. También dio a conocer las propuestas principales de su campaña, invertir en un esquema preventivo de salud y que a través de este se tenga un gasto más eficiente, asimismo de manera previsora trabajar en el rubro de la educación y así contar con una sociedad más participativa.